¡Tú! ¡Tú! Solo por cantar, extraña humanidad, ¿qué día entenderás que tienes que aprender a convivir en paz? Morruta, muerto. Muerto. Vamos, hijo. Bastante tenéis con el niño. ¿Se lo va a dar a los de la caldera? ¿Y eso qué es? Yo tampoco lo sabía, pero me enteré hoy cuando fui a buscar el estiércola a Valencia. Como vieron que Morrú ya no podía con el carro, me dijeron que le faltaba poco para ir a la caldera. ¿Y qué es la caldera? No, es un horno que hay en Valencia. Aquí, en la huerta, cuando muere un animal, dan el aviso y vienen a por él. Y pagan cuatro reales, porque en la caldera lo queman y aprovechan los huesos. No, hijo, no. Los huesos de Morrún no. Los huesos de Morrún son como los nuestros. Tú naciste junto a él. Y tus hermanos. Y esos huesos. Esos benditos huesos, Batistet, han pateado muchos caminos por nosotros. Y han abierto muchos surcos en el campo para daros el pan. Porque Morrún... Morrún sudaba cuando yo sudaba. Y pasaba muchas veces nuestra misma hambre. Y llevaba a Pascualet en el lobo. ¿Te acuerdas? Lo llevaba. Y a lo mejor lo lleva. ¿Dijo algo, padre? No. Que Morrún se quede aquí. En nuestra barraca, que también era suya. Toma. Ayúdame. Tres. 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 ¿Cómo está el hijo? Yo creo que mejor. Se ha quedado dormido. Y hemos aprovechado para... para ver a Morrut por última vez. Morrut, Morrut. Adiós, Morrut. Morrut, no te vayas. Morrut, no te vayas. Mañana bien temprano. Si el niño no empeora, iré a Valencia. ¿A qué? Hay que comprar otro caballo, Teresa. ¿En estos momentos? Por eso. Los médicos no trabajan de balde. Y las medicinas cuestan caras. Si Dios quiere, que ojalá lo quiera. Lo de Pascualé va para largo. Y hay que pagar, Teresa. Y pagar mucho. Pero, ¿con qué dinero vas a comprar otro caballo? Me lo darán los amos. ¿Y esa cruz? Para el caballo. ¿Una cruz para el caballo? ¿Una cruz para el caballo? Pero, pero eso no puede ser cristiano, Batiste. Dicen que Dios lo hizo todo, Teresa. Y yo lo creo. Dicen que hizo la tierra. Y el cielo. Los animales y los hombres. Los hombres los últimos. Y los hombres le pusieron el nombre a las cosas que él hizo. A los caballos. A los perros. A los pájaros. A estos, porque no sabían hablar, les llamaron animales. Ya ves tú. Animales. Con la de veces que yo me confundo cuando veo un hombre. Y yo digo. Que si Dios los hizo, también serán hijos suyos. O por lo menos algo suyo. Y yo le pongo esta cruz a Morrut. Porque Dios me llevó a que lo comprara hace ya muchos años en Sagunto. Se la pongo porque se lo merece. Y se la pongo porque tú sabes que me ha ayudado más que todos mis parientes y los tuyos juntos. Que son hombres. Y según ellos cristianos. Y yo con esta cruz. Hago cristiano a mi pobre Morrut. Y que Dios me perdone si lo ofendo. Que yo sé que no le ofendo. Y que Dios me perdone. ¡Quieto, quieto, blanco! Guarda las fuerzas para el trabajo. En la casa que vas lo hay de sobra. Si viviéramos, Ruth. Y esta noche estuvierais los dos en el pesebre. Ya te daría el pobre buenos consejos. Aguanta, Lamo. Que aunque es duro es bueno. Y cuidado con los chiquillos. No vayas a pegarles una patada cuando te tiren de la cola. Porque te tirarán. Ya lo verás. Pintan bastos. No te achiques ahora, hombre. De esos canallas ya te hablaré yo. El ladrón de Batiste. Así reviente ese maldito lladre. ¿Dónde robará la plata ese gitano? Venga, sí, será posible. Ha cambiado de caballo. Y bueno, maldita sea su sangre. ¿Qué habrá hecho del penco que tenía? Lo habrá dejado para cargar estiércol. Y este para pasearse por sus dominios. Igual que el rey Don Jaime. Vamos a quedarnos aquí parados. Y además para restregárnoslo por las narices. Che, será posible. ¿Le vas a permitir esa desvergüenza? ¿Cuándo tuvo dos caballos el tío Barret? Ni el tío Barret ni ninguno de nosotros que somos honrados y de la huerta. Sí, Pimentó. Esto del caballo no es más que un desafío. ¿Lo vas a consentir? Su madre se lo va a consentir. Yo no. El ladrón de Batiste. No me gana esta baza. Porque al caballo... ...lo mata el as de espadas. ¡El padre! ¡El padre! ¡Es precioso, padre! ¿Cómo se llama? Blanco. Mire, madre. Se llama Blanco. Y lo es, hija. Y lo es. Este sí es un caballo, padre. Y el otro también lo era. Es bonito, ¿eh? Justo, hijo. En lo mejor está. Blanco. ¿Qué te parece? Que acertaste, marido. ¿Y qué es bonito? Sobre todo fuerte y grande. Sí. Y de buena presencia, que eso también cuenta. Además, mira. Tan bueno con los chicos. Como el pobre Morón. Eso es. Sí. Agárrate bien, ¿eh? Sí. Hala. Venga, Blanco. Pórtate bien, ¿eh? Ah, no los vayas a tirar, ¿eh? Quieres que bueno. ¿Cómo le gustaría al pobre Pascualet? Que lo montáramos en él. ¿Qué te creías? Venga, Blanco. Arre, arre, arre. Pascualet. No dé prisa. ¿Cómo está el chiquet? A mí me parece que igual. No sé si tú. ¿Se despertó? Sí. Para seguir gritando. Igual que ayer. Venga, tira la mano. Qué, te gusta, ¿no? Mucho. Venga, así. Arre, arre, arre. Venga, Blanco. Venga, valiente. Tú, chiquet. Dale agua. Y enganchale el arado que vamos a labrar la otra tabla. Y ten cuidado con esos locos. No vaya a desgraciarlos, Blanco. Vamos, Blanco. Arre, arre. 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 ¿Tiene fiebre? Sí. ¿Qué dijo el médico? Nada. Que volvería por la noche. Le dio una medicina. Y que esperáramos. Esperar. 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 ¿Te pongo la comida? Comí en la feria con el tratante que me vendió el caballo. ¿Qué te costó? 700 reales. ¡Oh! La mare de deudas de San Pará. 700 reales. Los vale, mujer. Que yo sé lo que compro. Cuando llegue el médico me avises. Podrías esperarle. Podrías esperarle. Y que él me espere a mí cuando me pase la cuenta. Y que me espere el amo cuando me toque devolverle los 700 reales del caballo. Aunque me duela, Teresa. Aunque... ¿Nos dan su permiso los señores de Borrull? Está usted en su casa, don Joaquín. Hola, doña Josefa. Buenas tardes. Son los maestros, Batiste. El maestro y su cónyuge. Que aunque doña Josefa me ayuda, lo hace por lo libre. Mucho placer, don Bautista. Batiste. Llámeme Batiste. ¿Cómo está? Y usted a mí, Joaquín. Yo a usted, don Joaquín, que para eso es el maestro. Pues se lo agradezco. Porque me ha costado mucho trabajo que estos despechugados no me llamen tío Joaquín. En la huerta, ya sabe usted. O che, o tío. Y eso a un ministro de la ciencia le quita lustre. Bueno, ¿cómo está Pascualet? Muy mal. Yo creo que se nos muere, doña Josefa. No, no diga eso, mujer. No, no es esa la noticia que teníamos. Podemos verle. Sí, don Joaquín. Desde luego. Pero no por curiosidad, Batiste. Porque le quiero. Porque le queremos los dos. Sí. Puede que más a él. Pero a todos. Los queremos a todos. Malos o buenos. Y a los malos pretendemos hacer los buenos. Y a los buenos procuramos que no se vuelvan malos. Aquí son todos malos, don Joaquín. ¿Y para qué estoy yo, Batiste? Más que para procurar que sean más los buenos que los malos. Porque mi digno amigo, el que todos sean buenos, no lo ha conseguido ni el divino verbo. Este es el triste fin a que lleva a olvidar mis preceptos. Y en vez de regresar honestamente a sus hogares, dedicarse a jugar como pudieran hacerlo las turbas de Atila. Nosotros no jugábamos, señor maestro. ¿No? Pues los chicos dicen que Pascualet se cayó a la acequia jugando. Es una mentira. Señor de Borrull. Don Ramón. Tienes razón, mi hermano. Es una mentira. Ellos lo tiraron a la acequia. ¿Me permite, Batiste? Venga conmigo. ¿Puedo sentarme? Sí, siéntese. Siéntese, doña Josefa. ¿Y ustedes, que son los padres? Esto es por mantener el protocolo. La autoridad debe ejercerse estrechamente unida a la dignidad externa. Como lo de llamar yo mismo, doña Josefa, a Pepa, mi mujer. Protocolo. Sus condiscípulos dicen que lo de Pascualet fue jugando. Mentira. Lo agarraron por los pies y por la cabeza. Salieron corriendo con él y después le tiraron a la acequia. Señor de Borrull. Don Ramón. ¿Tiene razón su hermano? Sí, señor maestro. Mírenme, señores de Borrull. Así. Y después que yo cuente tres, díganme quiénes fueron los que se llevaron cargado a Pascualet. Uno. Dos. Y tres. El Llopis y el Carmelo. De la piel del diablo son el Llopis y el Carmelo. Y esos dos caballertes cargaron a su hermano como si fuera un cordero y se lo llevaron. ¿Y otros? Sí, señor. Me ha dicho un pajarito que la acequia estaba lejos. ¿Es verdad eso? Sí, señor. Sí, señor. Lejos. Sus compañeros son diecisiete. Diecisiete satanases incipientes. Menos el Llopis y el Carmelo. Quedan quince. Y de esos quince, no se fue ninguno con ellos cuando se llevaron a su hermano. Unos cuantos. Sí, señor. Muchos. ¿Y ustedes? ¿Qué tanto quieren a su hermanito y que son tan valientes? ¿No pudieron impedirlo? No, señor. Los tenían aplastados contra el suelo. Con la cabeza boca abajo. Y dándonos patadas. Fiat lux. Latín. Y boca abajo. Aguantando patadas. Y... Y estando la acequia muy lejos, ¿pudieron ver que el Carmelo y el Llopis tiraban a su hermano a la acequia? ¿Pudieron verlo? No, señor. No, señor. No lo vieron. Y hacen bien en reconocerlo. Porque nadie debe asegurar aquello de que no tiene certeza. Ya que puede incurrir en mentira. Falso testimonio. Que en este caso mancharía para siempre la vida de Llopis y el Carmelo. Algo muy grave. Porque lo mismo ahora... que cuando fueran hombres, cualquiera podría señalarles con el dedo y decir, estos dos canallas mataron... Dios no lo quiera. Mataron al hijo de Batiste. Y sería muy triste... que esos chicos pudieran sufrir... por una maldad que a lo mejor no han cometido. Mírenme, señores de Borrull. Así. Pónganse ahora en el lugar del Llopis y del Carmelo y contéstenme. Verdad que sería muy triste... que les acusaran a ustedes de algo... que no habían hecho. Sí, señor. Sí. Entonces... no acusen más al Carmelo y al Llopis. Y piensen que a Pascualet... pudo tirarle a la acequia a cualquiera de los muchachos de la escuela. Y allá Dios... con el que tenga la culpa. ¿Conformes? ¿Conformes, señor maestro? Sí, señor. Regresen con su hermanito. Usted sabe que mis hijos... Ya lo sé. Sus hijos no mienten. Pero usted les ha quitado de la cabeza que esos dos canallas... que esos dos chiquillos... han hecho esa terrible barrabasada. Sí, señor. Porque de eso no están seguros. Pero aunque lo hubieran visto con sus ojos... yo habría hecho igual. No quiero en mi escuela niños con miedo por lo que han hecho. Ni con rabia por lo que les hicieron. Quiero niños... Batiste. Malos o buenos. Estudiosos o vagos. Pero niños. Niños alegres. Que se rían de todo. De la aritmética. De la gramática. De la geografía. Y hasta de doña Josefa. Y de mí. Que ya sé que se ríen. De ella... Porque está gorda. Y de mí... Porque estoy delgado. Pero se ríen. Y eso me gusta. Ya ve usted. Yo vine a verles... creyendo lo que decían los chicos en la escuela. Que lo de su hijo... Fue jugando. Y a lo mejor para ellos. Fue jugando. Pero... Con la mala intención que les han metido en la sangre los bestias de sus padres. Sí. Sí, señor. Pero ni usted tiene la culpa de que le vendan la semilla mezclada con cizaña. Ni yo de que me traigan los chiquillos... Con las ramas torcidas del alma. Eso es cierto. Sí, señor. Y usted como buen hortelaro... Seguro que limpia la semilla antes de sembrarla. Para que no le crezcan los frutos... Con malas hierbas enredadas al tallo. Eso procuro. Y yo procuro limpiar el pensamiento de los niños... Para que no crezcan con malas ideas enredadas al alma. Lo que acabo de hacer con sus dos hijos. Para arrancarles dos raíces de drama. Que eran el López y el Carmelo. Ahora que... Si usted piensa... Que no he sido buen hortelano con sus hijos... No me los mande más a la escuela. No diga usted eso, don Joaquín. Lo digo, lo digo. Y los sentiríamos. Porque los queremos. ¿Verdad, Pepa? Sí. Miren si los queremos. Que le hemos traído a Pascualete un juguete. Un juguete de la huerta, porque aquí no hay otros. Y aunque los hubiera... Como no tenemos ni un céntimo para comprarlos... Débelo usted, doña Josefa. Es una lagartija. ¿Una lagartija? Sí, señores. Un pequeño saulio. A Pascualete le encantan las lagartijas. En el recreo se dedica a buscarlas con verdadera vocación. Y juega con ellas. Y las martiriza, claro. Pero se divierte. ¿Qué es lo que importa tratándose de un niño? Y yo, antes de venir, me dediqué a cazar a este diminuto resto de los tremendos dinosaurios. Y reconozco que me costó trabajo. ¿Y qué nos costó? ¿Cierto? ¿Qué nos costó? Cuatro moscas. Tuvo que atrapar antes doña Josefa para que me sirvieran de cebo. Pero aquí está. Dénselo a ustedes a Pascualete. En cuanto se ponga bueno. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Es verde? Verde. Y con el vientre gris. Un auténtico... Laértido insectívoro. Y ahora... Regresaremos a nuestro humilde instituto para alimentarnos con la parca pitanza nocturna. Bueno... Tan parca como la diurna. Porque es el cerdo y no la cultura quien produce el tocino. ¿No se tomarían antes un café? Perdón. ¿Ha dicho usted... ¿Café? Sí, señor. Se refiere usted... No a la chicoria. Hoja doméstica. Sino... Al exótico grano ultramarino. Al café. Pues no sé qué decirle. Solo les ofrezco café. Pues lo aceptamos con alma y vida, señora. Porque hace ya... ¿Cuánto hace que no tomamos café? Desde que trabajabas en el perrocarril. Y se rompió un saco. ¿Y tú? Y yo recogí lo desparramado. Sí, señor. Doce años. Pues se lo sirve enseguida porque ya está hecho. Ya ve usted. Doce años sin probarlo. Y no por prescripción facultativa, no, señor. Por exigencia económica. Es muy caro para nosotros. Pero tenemos gustos de ricos. Y adoramos el café. Y como el café nos recuerda la época en que casi fuimos ricos. Esa de cuando yo trabajaba en el ferrocarril. Pues cuando nos acordamos de aquellos tiempos. Yo le digo a doña Josefa. Aquel café, Pepa. Y ella me dice a mí, Joaquín, aquel café. Y se nos hace la boca agua porque... ese olor... ese olor, doña Teresa. ¿Verdad, Josefa? Sí, Joaquín. Ese olor. Y ahora, Pepa y yo, a recordar. Bueno, a recordar a medias. Porque nosotros lo tomábamos siempre con pan migado. No vaya a creer que he hablado del pan por motivos de gula. No, no, don Joaquín. Aquí tiene. Míralo, Pepa. Y a recordar, Joaquín. Sí, hija. A recordar. Con Blanco aún da usted más que con Morrut, ¿eh, padre? Porque Blanco tira más. Y aunque usted cala más fuerte, Blanco se hace un surco en la mitad de tiempo que Morrut. Hijo, Blanco es más grande y más fuerte. Da gusto orar con Blanco. Ni resoya, padre. Es mejor que Morrut. No, Batiste, no. Mejor que Morrut, no. Es más joven y por eso más fuerte. Pero ser más joven no es ser mejor. Porque por esa razón todos los hijos serían mejor que los padres. Y son más jóvenes, pero no mejores. Y mejor que Morrut no ha nacido todavía. ¡Batiste! ¡Batiste! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Batiste? Dios mío. Dios mío. ¡Batiste! Dios mío. ¡Corre! ¡Corre, Batiste! ¡Farce! ¡Pascalet! ¡Se nos muere el pequeño! ¡Qué visto, Batiste! ¡Se nos muere, Pascualet! ¡Se nos muere el pequeño! ¡Qué visto! Batiste, corre. ¡Corre! ¡Se nos muere, Batiste! ¡Se nos muere! Voy a Moralla por el médico. Vamos, traigo otra camisa. Tercero. No os rezéis, que todavía está vivo. Está vivo. ¡Ayúdanos, Dios mío! ¡Ayúdanos, Dios mío! ¡Hijo! Vení a ver a Pascualet. ¡Venga, tráeme el caballo, pero rápidamente! ¡Ayúdanos, Véjole Santa! ¡Ayúdanos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cuidate, Pimé! ¡Dios mío! ¡Resa, mujer! ¡Resa! Ya verás que no pasa nada. ¡Ay, pérdete los desamparados! ¡Padre! ¡Le han herido, padre! ¡Está sangrando el blanco! ¿Pero qué es lo que hice yo para tanto? ¡Dios! Anda. ¿Dónde tiene la cuchillada? En la costada izquierda. ¿Y es muy honda? Yo creo que sí, padre. ¡Canallas, cobardes, porque a mí no se atreven! ¡Ya vamos, blanco! Una apuñalada. Una mala apuñalada. Tiene que ser muy miserable. ¿Quién se atreva a hacer esto a una bestia en defensa? ¿No debiste dejar solo al caballo? Yo quería ver al hermano, padre. Sí, José. Mal te ha recibido la huerta, blanco. Pero no te preocupes, porque te pondrás bueno. Cuando ibas para la barraca, ¿viste a alguien por aquí cerca? Cerca no, pero vi a unos hombres. Eran tres o cuatro. Yo creo que estaban borrachos, porque no paraban de reírse. Estuvieron un rato delante de esa barraca. ¿Sabes quién vive en ella? Sí. Sí, padre. Anda, quédate con blanco. ¡Pimentó! ¡Sal, Pimentó! ¡Sal, soy Batiste! ¡Sal, cobarde! ¡Sal, si eres hombre! ¡Sé que estás dentro, Pimentó! ¡Sal para el que te rompo la boca! Suelta la escopeta. ¡Suéltala, perra! Muerta. Muerta me la quitás. ¡Morraste, guanaya! ¡Muerta! ¡Sal, cobarde, taidón! ¡Suéltala! ¡Zorra! ¡Madre morrano! ¡Gastrado, sal de una vez! ¡Sal, no te escondas, ladrón! ¡Sal, que sé que estás ahí! ¡Sal! ¡Yo no soy un pobre caballo, ni una mujer, ni un niño! ¡Sal! ¡Atrévete, malpaído! ¡Atrévete, Capón! ¡Sal, cobarde! ¡No te quedes detrás de la puerta como una mujer! ¡Te voy a matar! ¡Sal aquí! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡O por la leche de mi madre, que te mato yo! Pepeta, que estás faltando a un hombre. ¿Dónde está ese hombre? ¡Cerdo! ¡Llave! ¡Criminal! ¡Borracho! ¡Sal, sal de una vez! ¡Cobarde, sal de una vez! ¡Maldito! ¡Degraciado! ¡Malparito! ¡Déjame salir! ¡Muerto! ¡Castro! ¡Déjame ir! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo no veo. Pero siento. Vete, Batiste. Pégale fuego a esa barraca y vete. Vete, que esa barraca está maldita. Vete, ya. Vete. 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 Vete, Batiste, y abandona las tierras. Te portarán desgracia, te portarán desgracia, te portarán desgracia. Te portarán desgracia, te portarán desgracia. Te portarán desgracia, te portarán desgracia. No está. Le mandé a Alboraya a buscar al veterinario. Solo falta que además del hijo se me muera el caballo. Con los 700 reales que pagué ayer mismo. Lo que hubiera disfrutado el pobre Pascualet con el blanco. Porque mire que es blanco, padre. Sí, hija, sí. Tan blanco como él. A lo peor, se nos van juntos. Pascualet, de irse con un caballo, se iría con el pobre Morrut. Con el pobre. Con el pobre. Los designios del señor Batiste. Resignarse, señor Batiste, y pensar que ya estará en el cielo. Qué dolor, chiqueta, qué dolor. Dios se lo dio y Dios se lo lleva. Qué cosas, Teresa, qué cosas. De veces que hemos dicho. Vamos a ver a esa gente y hoy por mañana. Y mañana por otro día. Ya ven ustedes. Tiene que ser hoy cuando venimos a decirles a quién nos tiene. En el peor momento. ¡Ay, qué! Ángel del cielo. Paloma blanca. Niño del cielo. Ay, señor. Que no suena más lo malo que lo bueno. De pronto te vino el llanto, Rosetta. ¿Y qué? ¿Qué? El corazón de tus padres, dile a Dios que consuele a los que lloran. ¡Ay, qué resignación! ¡Qué resignación! Tranquilo, Blanco. Ahora vendrán a ponerte bueno. Te digo que voy. Y yo que no. Yo no permito que tú me hagas de menos. Tú, mi mujer, la mujer de Pimentó, yendo a llorar como si te importara mucho a la barraca del tío Barret. A la barraca del señor Batiste. Que del tío Barret no quedan ni los huesos. Y lloraré porque me importa más que a ninguna otra. ¡Pepeta! Más que a ninguna otra. Porque si tú, cuando te cargas de vino, no calentaras a los demás para que hicieran burradas, esa pobre familia viviría como Dios manda. Y ese infeliz muchacho no hubiera muerto. No me acuses, Pepeta. Ante la ley debiera hacerlo. Que eso es lo que ha sacado. Que una familia llore para que tú mantengas tu fama de matón en la taberna. ¡Pepeta! ¡Suelta! Que como se me caliente el fogón, te llevo a rastras a que llores tú también. Aunque tenga que agarrarte por donde más te duela. Si es que te queda algo, porque después de lo de anoche. Y reconoce que en eso tuvo razón el señor Batiste. No fue de macho. ¡Pepeta, que te parto la boca! ¿No te vas a partir? Eso anoche. Porque si hubieras tenido los pantalones bien puestos, a bofetadas me quitas la escopeta. Pero te achicaste como un cabrito. ¡Eso no, Pepeta! ¡Eso sí! Y no te lo llamo más gordo. Porque sería ofenderme yo. ¡Pepeta! ¡Me llamo! Y atrévete. Que soy una mujer y para eso sí tiene riñones. Para eso. Y para darle a un pobre caballo un navajazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!